¿Qué? ¡Déjamelo huir, por favor! ¿Qué? Siempre se me hace este cuchiclín para eso ¡Te aburrí este puto! ¡Aplazo! ¡Dú! ¡Aplazo! a Steph yo te de a a f OK 2 nono eh K ¡¿QUÉ?! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡NO! ¡Oh, no, 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 no! ¡Se cogeló otra vez! ¡Muchísima mierda! ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡Mire su cara! ¡¿Otra vez?! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Otta! ¡¿QUÉ?! ¡¿ Combien? ¡¿AH! ¡¿Ahhh! ¡¿Aраxt! ¡¿Qué?! ¿Qué me tocó? ¡Tú! ¡Girando de cabeza! ¡Tú, todavía! ¡Ah! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gente! Otra vez nariz. ¡Se cogenó! ¡Ay, míralo, basta, de nuevo! ¡Jugando en la puta! ¡Ay, basta! ¡Míralo, míralo! ¡De nuevo ese juego! ¡Miren mis ojos! ¡Me voy a mover la puta! ¡Es pilin, foxy! ¡Me quedé en amanecido! ¡Ay, míralo! ¡Él no amaneció! ¡Polla! ¡Calla, no, no, no! ¡Soy de pollo, un hombre! ¡Miren mis ojos! ¡Hijo de tu puta! ¡Nura, nana, 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 nana! ¡Ah! ¡El boni! ¡El boni! ¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Ché! ¡Fozy! ¡Cállate! ¡Joy! 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 ¡Váñate! ¡Váñate! ¡Joy! ¡Ey! ¿Somos clitones verdes? ¡Sí! ¡Me está dejando! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Cállate! ¡Fozy! ¡Basta! ¡Ey! ¡Joy! ¡Wei! ¿Ustedes son clitones, verdad? ¡Sí! ¡Es un animal! ¡Ché! 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 ¡De nuevo! ¡Que te revista tu cara! ¡Basta! ¡Basta! ¡Aaah! ¡Qué! ¡Qué! ¡No te lo veo! ¡Ché! ¡Grey! ¡Qué! ¡Perdón! ¡Tuto! ¡No! ¡Tuto! 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 ¡Real! ¡Tuto! 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 ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! 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 Se reviento Que puta noro Que se repita una vez ¡Aaah! ¡Te voy a loco! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira mi nariz! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cállate! ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Somos pollos! ¡Cállate pollo! ¡Y galleta pollo! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Aaah! 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 ¡Aaraah! ¡Aaah! 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 ¡Ma, aah! un mensaje estás mancando un mensaje por qué ahora voy a llamar a su teléfono 151 o tu vieja la recarga de suése, basta acabo de llamar al teléfono ¡No! ¡Aaaaaa! ¡Cállate! ¡Ey! ¡Aaa! ¡Aaaaaa! ¡No! 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 ¡Aaaaaa! ¡Basta! ¡Se lo juro que mereces la tarea! ¡Te mato la puta! ¡Te voy a matar! ¡Esa es la tarea! ¡Gallo! ¡Dámelo! ¡Che! ¿Por qué me quitas? ¡Cállate! ¡Uy! ¡No! ¡De nuevo la puta! ¡Dámelo! ¡Esta es la tarea! ¡De nuevo la tarea! ¡Dámelo! ¡No! 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 ¡No lo sabía! ¡Pera, pera, pera! ¡Uy! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Varón! 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 son sus orejas ¡kállalo! 2 ¡Ladones! ¡Cállate! ¡No! Me va a shotar sus orejas! ¡Dámelo! ¡ TERRATE TU LO! ¡Arrr! ¡Le botó la cabeza! ¡Pero! ¡Eh!